Tipo cinturita fina con vestido se ventó Parece una sandía que tiene a lo caguato Tipo cinturita fina con vestido se ventó Parece una sandía que tiene a lo caguato Con la velocidad 5 le vamos a enseñar a usted Ahora quiero ver con la velocidad 6 Con la velocidad 6 Con la velocidad 6 Tipo cinturita fina con vestidos de bento Parece una sandía que tiene alocauato Tipo cinturita fina con vestidos de bento Parece una sandía que tiene alocauato Con la velocidad 5 le vamos a enseñar a usted Ahora quiero ver con la velocidad 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Con la velocidad 6 Con la velocidad 6 Pensaba que estaba durmiendo en mi sabrosa cama Y me llevó unos reijitos para este telón ¡Suscríbete!